¿Quién eres tú? Yo soy tu mujer, papi. Ay, yo soy tu pancha, mi vida. Esta señora no es mi mujer. Sí. ¿Aquí hay una conducción? Pues tú estás chupada. También, también. ¿Por qué no te retiras y déjame trabajar, déjame hacer lo que yo sé y retírate de aquí, por favor? Yo a usted no la conozco. ¿Tú no me vas a dejar que yo cocine un poquitico aquí conmigo? No, no vas a cocinar. ¿Usted no quiere que yo te haga ese choricito? No, este es el choricito que vamos a hacer después. Usted retírese de aquí, perdón. Retírese. Seguridad. Te espero en la casa, papi. Te espero, mira, con el pescadito caliente arriba de la cama. Esta gorda de mierda no es mi mujer. A mí no me gustan las gordas. Y ahora sí, quiero presentar a mi ayudante de cocina, María. ¡Que venga María! ¡Opa! ¡Esa es mi María! ¡Opa! ¡Ven aquí, ven aquí, mi amor! ¡Ven aquí! ¡Bien! ¡Así se hace! Demasiado culo para esta hora. ¡Ven aquí, ven aquí, María! ¡Ven aquí, ven aquí! ¿Cómo está María? Bueno, es una nueva María que me acompaña. La otra María falleció. ¡Ay, pobrecita! ¡Se comió mi chorizo argentino! Y parece que estaba envenenado. Y yo lo miro y fue... ¡Vamos a ver! ¡Cheribín! ¡Ching, ching! ¡Vamos a brindar! ¡Uuuuh! ¡Una mierda el vino esto! ¡Sí, pero no importa! ¡Estoy tan feliz de estar aquí, ching! ¡Bueno, gracias, mi amor! ¡Me encanta la posibilidad que me da de estar acá! ¡Bueno, qué... ¡Ay, sí, sí! ¡Porque es mi primera vez! ¡Sí! ¡Es tu debut! ¡Ay, mi debut! ¡Estoy debutando! ¡Me dijeron que era chiquitica! ¡Qué mierda de hacer chiquitica! ¡Vamos a ponerle ganas un poquito entre todos! ¡Tenemos un llamado telefónico! ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡Soy Roberto! ¡Roberto! ¡Sí, Chivín! ¡Es argentino! ¡Ese Roberto me sonó bien argentino! ¿Cómo estás, Roberto? ¿Dónde eres? ¿De qué ciudad de Argentina? ¡No, no! ¡Soy de Uruguay! ¡Bueno, la misma mierda! ¡Argentino, uruguayo! ¡Dime! ¿Cómo estás tú? ¿Qué dices? ¿Qué tienes para contar? ¡Eh, no! Tengo para contarte que anoche nos juntamos 55 uruguayos aquí en Miami! ¡Qué bueno! ¡Y quisimos hacer una de esas recetas ricas que tú tienes! ¡Qué bueno! ¡Que el Uruguay! ¡Los uruguayos disfruten de toda mi cocina! ¡Qué bueno decirlo, chicos! ¡Sí, sí! ¡Hicimos la del rabo encendido! ¡Ajá! ¡La hicimos y, bueno! ¡Nos disponíamos a comer esa deliciosa receta! ¡Qué bueno! ¡Hablan mucho los uruguayos! ¡Sí! ¡Hablamos demasiado! ¡Porque no podemos salir de acá del Monte Sinaí! ¡Que es el hospital donde estamos desde anoche! ¡Pedazo de infeliz! ¡Ese rabo encendido nos hizo dar colitis! ¡Estamos con diarrea desde anoche! ¡Gracias, Uruguay! ¡Gracias, Argenino! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los uruguayos allá desde arriba del monte! ¡Mirándonos doy sanando, dando de saludos! Y ahora sí... Y él seguramente... Por esa carita tiene una sorpresa para darte... Tengo un chistecito. ¡Ah, un chistecito! ¿Quieren que María cuente un chistecito? ¡Sí! A ver, cuéntalo, mi amor, cuéntalo. Un faquillo dice a otro. Después de la función, mueve el dentista a sacarme una muela. ¿Vos pensás solamente en el placer? No empiecen a pelotudear festejándole todo lo que dice esta yegua. ¿Puedo contar uno, yo? ¡No! Bueno, ya está, tiren de uno. Cuando se ponen a pelotudear, ellos disfrutan con esta pelotudea. En el momento que tiran, todos se sonríen. Cuando yo hablo, todos se callan, pelotudo. ¿Saben cómo le dicen a Emilio Odissey? Al viejete, al borrachón. ¿Cómo le dicen? Hormiga vieja. ¿Por qué? Porque va caminando y cuando llega el agujero, se le cae el palo. ¿Eso le gustó? ¡Ay, me encantó! ¡Qué viejo borracho, hijo de puta! Y ahora sí. Tengo una sorpresita. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? De una amiguita que vino de afuera. ¿De dónde vino? ¿De acá del patio? No, de afuera de Bahama. ¡Ah, de Bahama! ¡De Bahama! ¿Cómo se llama? Se llama Yolanda. Yolanda, ven aquí, Yolandita. ¡Ah! Yolanda, baila, baila, mi amor. Jóbe ese culito. ¡Eso! ¡Para todo el público que nos sigue! ¡Eh, eh! ¡Me recupero que ríe! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Es que no puedo entender! ¡Eh, eh! 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 Y ahora sí, tienes otra sorpresa. Tengo otra amiguita que viene de Colombia. ¿Por qué hablas así tan raro? Otra que tiene ganas de pelotudiar. Habla así. Ahora te vas a tener que bancar todos los capítulos hablando así, pelotudal. ¿Y de Colombia quién es? ¡De Colombia se llama Amira! ¡Amira! ¡Ven aquí, Amira! ¡Qué linda que está bien! ¡Ay, Amirita! ¡Miren lo que es este culito de Amirita! A ver, no lo muevas, no lo muevas. Siempre hay que buscar cosas nuevas. Ese parati, ese culo... ¡Ay, qué lindo culito! ¡Ay! ¡Y perfumado! ¡Eso es lo bueno! Porque la onda... Yo a la noche... Perdón. Yo estuve casado con esa bol. ¡No! 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 Pero... Cuando yo le tocaba el culo, pues... Tenía que abrir los brazos así... Olía mal. Pero yo no ando con ella. Yo no ando con ella. ¡Hoy vamos a cocinar la típica comida de Nicaragua! Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. No es la música de Nicaragua, pero es el que canta es de Nicaragua. Pues yo le dije al somnista, tráeme música de Nicaragua. ¿De dónde mierda saco? Entonces le dije, poned Luis Enrique, pelotudo, y ahí se avivó y ahí lo pensó. La típica comida de Nicaragua es el chorizo, también conocido como moronga. ¿Moronga? ¡Moronga! 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 ¡No moronga! ¡Esta moronga es para ti! ¡Ah! ¡Esta es para el negro que está ya escondido! ¡Y esta es para mi gorda! ¡Ja, ja, ja! ¡La típica moronga! ¡Ja, ja, ja! ¡Me causa gracia! ¡Y usted en su casa también! ¡Ella se le hace agüita a la boca por la moronga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¿Qué ingredientes lleva la moronga de Nicaragua? ¡Morrón! ¡Morrón! ¡Porque pega con morronga! ¡Calabaza! ¡Calabaza! ¡Cebolla! ¡Y cebolla! ¡Vayate a buscarme los ingredientes ahí en la nevera! ¡Qué bueno que estemos cocinando! ¡Que vos queremos! ¡Puliqui tante así! ¡Puliqui tata! Culiqui tata! ¡Voy! ¡Culiqui tata! ¡Puliqui takaber! ¡Puliqui daka! ¡Puliqui tata! ¡Puliqui tata! ¡Puliqui tata! ¡Puliqui tata! ¡Eh! Y LA MORONGA, ACÁ QUEDÓ EL MORONGUITO, AQUÍ ESTÁ LA MORONGA, MIREN COMO ME DEJARON LA MORONGA DESALMADA, AQUÍ ESTÁ LA MORONGA, NO HAY NADA PARA LIMPIARSE ACÁ, GRACIAS POR LOS PAPELES Y AHORA SÍ, TAMBOS LA CEBOYA, EL ZAPALLÉN Y TÚ NO TRAJISTE NADA, TE LO OLVIDASTE, ¿DÓNDE LÍA ESTÁ? VIRON? QUE LE TOCÓ EL CULO, SE VUELVE LOCA Y SE OLVIDA DE TRAERME EL INGREDIENTE, Y EL MORONGA, AQUÍ YA ESTÁ CASI PREPARADA LA MORONGA NICARAGUENSE, PERO A TODOS LE FALTA UN POQUITO MÁS DE INGREDIENTE, ¿QUÉ OTRAS COSAS LE ESTÁ FALTANDO? MANZANA. 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 BANANA. Y BANANA, BUENO, SE ENCUENTRAN, SE OLVIDAN, TIENEN QUE APRENDERSE DOS PALABRAS, LÍA DUNA. ¡UNA DIJO, MANZANA! Y LA OTRAS NO SABEN QUE VER. ¡Vas a buscar la manzana! ¡Cuidí, cuidí la manana! ¡Ahí está! ¡Va! 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 ¡Aquí está! ¡Ven aquí! ¡Aquí tenemos los moronguitos! ¡La moronga! ¡La manzana! ¡Tomate! ¡Nunca nombró un tomate! ¡Va tomate también! ¡La banana! ¡Si esto es una banana! ¡Martillo! ¡Martillo también cae rico! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a revolver, mi amor! ¡Ven aquí! ¡Revuelva! ¡Chichivín! ¡Sí, mi amor! ¿Y los huevos? ¡Los huevos! ¡Yo que estoy tocando culo aquí atrás! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Y fue el primero! ¡Es difícil! ¡Me estoy tomando un respirito porque tengo la mano apoyada en la que está de amarillo, ¿sabes? Y esta mano que no alcanza porque se me quedó enganchada en la red de mojarritas. ¡Los huevos los he cocinado mañana! ¡Hasta la florida! ¡¡Bien! ¡Penginda Montana! Chibirin Chibirín Chibirín Chibiri ¡Wua po! Chibirin Chibirín ¡Wua po! Chibirín Chibirín ¡Wua po! Chibirr mesa D Français En esos cinco años hemos construido un noticiero con credibilidad que aborda la noticia de una forma objetiva. Este es el noticiero, tú lo sabes, que yo siempre he querido hacer, donde la noticia, la información es la protagonista. Lo que tratamos realmente de hacer es simplemente contar la realidad de una forma independiente y, por supuesto, sin presiones políticas. Cinco años trabajando juntos, cinco años de Noticias 41. Así es, cinco años con el compromiso del primer día al informarles con gracia. Noticias 41 a las 10, Excelencia Periodística, en América TV. Amigos, les habla Roberto Marrero para invitarlos ahora en el canal 48 de Aire, canal 15 de Conca. Caribe Visión, su programación de lunes a viernes, comenzando desde las 7 de la noche con la magia de los 60. A las 8 de la noche, Noche Cubana. Y a las 9 de la noche, Casino de la Alegría, de lunes a viernes, no se lo pierda. Es una producción de Roberto Marrero. En mi cocina, el pollo tiene que ser fresco. Si es congelado, no sabe igual. Por eso, cocinamos para el coronel. Disfruta el sabor único del mejor pollo del mundo preparado con 11 especias secretas, solo en KFC. Buenísimo. Prueba el sabor fresco de KFC en el Value Meal de 7 piezas con doble papa. Siete piernas y muslos de pollo original recipe o asado con doble puré de papa y tres biscuits, solo 10 dólares. Kentucky Fresco Chicken. Más que bueno, buenísimo. Hay artistas que exigen cosas sin sentido. Yo lo único que pido es AT&T U-Verse TV. Y aunque mañana... Porque es distinto como mi nuevo tour. AT&T U-Verse TV te trae en exclusiva el lanzamiento del tour de Diego Torres distinto. No te pierdas el primer mega concierto de su tour mundial en AT&T U-Verse On Demand. Obtén U-Verse TV por 29 dólares al mes por seis meses. Si vas a exigir algo, que sea AT&T U-Verse TV. Piensa sin límites. Gran venta en Baby Caché. Liquidación de ropa de hombre y mujer a un 50%. Sí, 50% de descuento para ampliar el departamento de niños y bebés. Aprovecha y ahorra en Baby Caché. 990 West, 22 Calle, Jallalía. 883-171. No lo decimos nosotros. Arrebatados. ¡Qué buen show! Yo no me lo pierdo. Me encanta Arrebatados. Ya me dicen cuánto es Arrebatados. El mejor show de América TV. ¿Qué cosa yo voy a ver, Mariapolo? Siempre es lo mismo y lo mismo. Como Arrebatados, no hay otro. Ey, yo también me cambié de caso parado para Arrebatados. Oye, ese show no me lo pierdo. El show que todo en Miami espera a la hora que mataron a Lola. A las 3 en América TV. Este segmento es presentado por cortesía de Baby Caché. Su canastilla cubana con todo para su bebé. Tranquilo, todo va a salir bien. Tranquilo, ¿eh? Vamos a calmarnos un... Alto, alto, no disparen. Están atacando al señor candidato. Tranquilo, es de los nuestros. No, no me disparen que tengo familia, ¿eh? ¿Cómo dijo señor Parada que es de los nuestros? Es un afiliado de partidos. Bueno, yo te libero la zona. Vos podés entrar a robar los edificios, a las casas. Lo único que te pido nada es que tire muchos tiros. ¿Entendés? Así la gente le agarra pánico y llama a la policía. ¿Entendés? Pero señor, ¿usted está seguro? ¿Qué? ¿Usted está seguro de eso que le está diciendo a él? No, lo que pasa es que me quedó una partida de chalecos antibalas sin vender y tengo que colocarlo. Si él hace lo que yo le digo, que siembra el pánico, la policía me los viene a comprar. Pero eso es un escándalo. No, querido, son de muy buena calidad. Y además empezaron los primeros fríos. Los chalecos antibalas sirven para abrigarse. Señor. ¿Qué? Aquí tiene la encuesta que me pidió. Tiene una imagen positiva del 65%. ¿65%? Pero esas encuestas no las paga el señor Parada. No, las que paga él le da el doble. ¿La que? Esta mentira. Que se publique la que dice usted la del doble. Y si la prensa no quiere, págueles. ¿De acuerdo? Correcto. Ahí lo están esperando, pero las personas que están afuera no son de confianza. Y nosotros tampoco, así que ¿cuál es el problema? Parada, por favor. ¿Está rica la secretaria? Buenas tardes, señor Parada. ¿Cómo estás, señor Parada? Gracias por recibirnos. Gracias, señor Parada. Yo soy ilegal. Ah, sí, ilegal. Ilegal. Ilegal, igual que mi padre. ¿Su padre era ilegal? Sí, sí, lo perseguía la policía. No, 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 señores. Quiere decir ilegal, que no tiene documentos. Igual que mi papá, tampoco tenía documentos, por eso lo perseguía la policía. ¿Y ahora quién lo persigue? La ex mujer, la embarguata a los calzoncillos. Ah, lo siento. Bueno, ¿en qué le puedo servir? Bueno, mire, señor Parada, lo que sucede es que nosotros somos una comunidad muy grande. Somos casi dos millones y necesitamos su ayuda. Queremos vivir en este país con todos los derechos que tiene cada persona que vive en este país. Queremos tener las oportunidades que brinda este país, señor Parada. ¿Entiende? Qué bien que habla. Es el discurso de un político. Se lo voy a robar, ese discurso. Lo felicito, maravilloso. Gracias, señor Parada. Le voy a decir que el señor Parada tiene una política de integración que de seguro los va a ayudar. Confiamos en usted, señor Parada. Mire, yo le garantizo, México entero va a votar por usted. ¡México entero! ¡Ay! ¡México entero, señor Parada! ¿Usted no es polaco? No, soy mexicano. No, por el tono que tenía parecido polaco. Bueno, lo que necesito son los papeles. De arranque. Pero, señor Parada, si estoy aquí porque no tengo papeles. No he entendido los papeles con la carita de Washington. Money. ¡Oh, lana! ¿Usted quiere lana? Exactamente. Claro, ya hice unos techitos ahí. ¿Bajó algo? ¿Cuánto debo darle, señor Parada? No hay problema. Hable con sus connacionales y explíqueles que yo les voy a solucionar el problema. Que vengan con plata. Gracias, señor Parada. Muchas gracias, señor Parada. Usted es una bendición. Más que la briencita de Guadalupe, señor Parada. Bueno, déjenme un teléfono, así yo lo puedo llamar. Sí, aquí tengo una tarjeta. Mire, aquí estamos. Son unos 200.000 en este barrio. Todos vamos a votar por usted. Muchas gracias. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Señor, ¿me va a cobrar? ¿Usted está cobrado? No, para los primeros trámites, para los sellos. Qué hinchapelota nos sirve, mamá. Tranquilo, no hay ningún problema. No hablemos, vos. ¿Qué tal? ¿Sabe cómo lo llama la gente en la calle? ¿Cómo me llama? Triángulo de las Bermudas. ¿Triángulo de las Bermudas? ¿Y por qué? Porque todo lo que cae al lado suyo se desaparece. ¡Es buenísimo! Es buenísimo, triángulo. Lo voy a poner en el Facebook. No, ahora usted no puede hacer eso. ¿Por qué no? Quería que ponen un poco de humor a las cosas. Además, si en 200 años descubren que soy un corrupto, un ladrón, ¿a mí qué carajo me importa si yo no voy a estar? O sí, andás a ver. Pero por ahora creo que no voy a estar. Lo busca Migraciones, ¿lo dejo pasar? Es que paguen el peaje primero. Ya pagaron. Haya pagaron, ¿qué pasen entonces? Señor, trate el tema de los ilegales con esta gente. No hay problema. Mucha cosa está, señora Parada. Encantado con el mono y tal, ¿cómo está? Soy, 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 venido a verlo a usted. Otro polaco. Sí, sí. Vengo a verlo a usted, señora Parada. A mí, a mí. ¿Por qué tema? Bueno, nosotros en Migraciones tenemos interés en saber cuál es su postura respecto a los inmigrantes ilegales en esta ciudad. El señor Parada es muy bueno en ese tema y de seguro los va a poder ayudar. Sí, yo estoy abierto a cualquier oferta. Hable usted. Estamos aunando fuerzas para poder expulsar a los inmigrantes ilegales como, por ejemplo, estamos haciendo en el estado de Arizona. Yo, lamentablemente, no coincido con el estado de Arizona. Como así, no coincido con otros estados del país. Es el conocimiento. Exactamente. ¿Qué es eso de que fueran los ilegales? ¡No, señor! ¡Fueran todos los extranjeros de este país! ¡América para los americanos! Y para los cubanos también. Y para los argentinos también. Y para algunos latinoamericanos. Pero los demás, los europeos, que se vayan todos. Pero, señor, ¿qué está diciendo? Por favor. ¿Yo qué estoy diciendo? Es que es lo que acabo de decir. Bueno, me parece excelente. Me parece fantástico. ¿Tiene alguna data para darme a mí? ¡Ay, me hizo acordar! Mire, sí, acaba de venir a verme un inmigrante ilegal. Fantástico. Tome, acá tiene el teléfono. Son 200 mil. Échelos a todos. Y después vamos y vamos en los negocios. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Parada. Funcionarios como usted, es lo que necesitamos para ser América soberana y libre, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias. Lo hace como el culo el americano. No, 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 no. Parece polaco, ¿en serio? Sí. Señor, pero eso es una traición lo que usted está haciendo con los indocumentados. ¿Qué si los indocumentados no pueden votar? ¿Para qué no quiero? Además, después los indulto y les vendo la green card. Y a los de inmigraciones, se las pongo paradas. Arrebatados y siete pecados regalan un crucero por San Valentín. Anota el pecado del día que saldrá durante la novela. Llama al día siguiente a Arrebatados y tendrás la posibilidad de ser la pareja ganadora. Arrebatadas, pecaminosas y regalando. Un fantástico crucero están las tardes de América TV. Amigos, les habla Roberto Marrero para invitarlos ahora en el canal 48 de Aire, canal 15 de Concas, Caribe Visión, su programación de lunes a viernes, comenzando desde las siete de la noche con la magia de los sesenta. A las ocho de la noche, Noche Cubana. Y a las nueve de la noche, Casino de la Alegría, de lunes a viernes, no se lo pierda. Es una producción de Roberto Marrero. Juan, tu bebé es enorme. Mira, ahora todas querrán ser nuestro roommate y ahí mi colección de comedias. Y yo traigo mis videos gays. Hay espacio para todos. Oye, ¿puedo estrenar la nueva sala esta noche? Es que tengo un day. Los centros médicos Pasteur quisieran recordarles que se vecieron esos meses donde el cuidado de su salud es tema de suma importancia. Por eso siempre estaremos a su lado. La tercera edad es esa época tan especial donde debemos sentirnos felices al estar acompañados por nuestros seres queridos. La familia, los amigos y sobre todo por los médicos que logran día con día el poder disfrutar del preciado regalo que es vivir en plena salud. Llame hoy a un centro médico Pasteur en Jallalía, Miami, Westchester, Miami Gardens, Colter Bay, en North Miami y muy pronto también en Bear Road. No lo decimos nosotros. Arrebatados. Qué buen show. Yo no me lo pierdo. Me encanta Arrebatados. Ya me dicen cuántos Arrebatados. El mejor show de América TV. Qué cosa yo voy a ver, Mariapolo. Siempre es lo mismo y lo mismo. Como Arrebatados, no hay otro. Ey, yo también me cambié de caso parado para Arrebatados. Pues el show no me lo pierdo. El show que todo en Miami espera. A la hora que mataron a Lola. A las 3 en la América TV. ¿Es ese uno de esos smartphones? Por todo Miami. Llámame a mí. Hágame caso y ahorren el dolarazo. Baja y chupa, 3 por 9.99. Pantalones de licra, 1.99. Y aprovecha el especial de Compre 1 y el segundo gratis. Glover, 3 por 9.99. Y como siempre, los chamis a 59 centavos. Lo que nadie se atreve a contar. Adriana Navarro desnuda al lado sexual de mañana. En Sexo y tu Ciudad. Los martes a las 10. Sexo y tu Ciudad. Por América TV. Este segmento es presentado por cortesía de El Dolarazo. Pintamos y bordamos sus uniformes a los mejores precios. Señorita, le voy a hacer una pregunta facilísima. ¿Podría definirme qué es un animal? Mi novio. Mi novio. ¿Cómo? No entiendo cómo que su novio es un animal. Mi novio, él me tira para arriba, me agarra como un animal. Y me zumba, es un tigre, es un león. Es una cosa así espectacular. No entírese, tiene un seno. Va, va, va. ¿Qué tiene que ver? Me quiere calentar. Es lo único que le interesa. ¿Y cómo te fue? Muy mal, muy mal. ¿Pero por qué? Soy bruta. Reciente, ¿diste cuenta? Soy re bruta. Anda, tómatela. Aparte, ¿para qué querés ser inteligente con el culo que tenés? Adelante. No, 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 no. Gonzalo, está acá. Suelte, 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 suelte. Good morning. Good evening, good night. And good afternoon. Profesora. Profesor genio, intelectual, ídolo. ¿Cómo le va? Number one, you, number 100. Ok. ¿Qué es ese estilo de vuelta en mercado? No, me cambié el look. Estuve de veraneo, estuve por Puerto Rico y me cambié el look. Estuve con una señorita amiga y ahí me cambié. Miré, miré cómo estoy hoy. Hoy estoy bárbaro. Hoy estoy bien. Hoy estoy bold. ¿Vendido por estudiar zoología ahora? Así es. Voy a pegar el chicle debajo. ¿Quién no ha pegado un chicle debajo del pupitre o de la mesa? Obviamente. Zoología, zoologo, zoológico. ¿Es lo lógico estudiar zoo? No, acompañado. Zoo. Más valesó que... Bueno, vamos a, vamos a, vamos a... Que me han acompañado, obviamente. Gracias a los amigos, a los estudiantes que me acompañan. Hoy les voy a dar... ¡Ale, a dar cátedra! Cátedra de... Hoy estoy... Estoy bien. Bueno, estudió. Obviamente, obviamente. Yo siempre estudio porque soy un uno. Un number one. Señorita, por favor, voy a buscar la bolilla. Sí, sí, la bolilla. Espero que no salga la ocho, que es la única bolilla que no estudie, ¿no? Es flaca de pierna la... Flaca, pata flaca, la garza. ¿Qué bolilla? La dieciséis. ¡Opa! ¡Bien! No salió la ocho, salió la dieciséis, pero es múltiplo de ocho. Ocho por ocho, dieciséis. No, no, no. Ocho por ocho. Ah, tienes razón. A veces multiplico mal, pero porque mi mente está preparada para la zoología. Más vale zoo que mal acompañado. Le voy a repetir la misma pregunta que le hice recién a la señorita. ¿Qué es un animal? Primero necesito la modelo viva. Yo sin la modelo viva no puedo responder porque yo me inspiro. Bueno, está bien, está bien. ¡Que pase la modelo viva! A ver. ¡Vamos! ¡Una! Gracias. ¡Qué lindo! Porque le he levantado del ánimo a todos. ¿Sabe usted que es gay? Después todo. A todos. Ponete por acá porque si no me robás cámara y yo soy el uno. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, vayamos a la primera pregunta. Good morning, doctor. Ya me lo dijo. ¿Qué es la zoología? La zoología es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Me acuerdo que el otro día fui al zoológico y cuando salgo me detienen. Me detiene un policía y es así que estuve dos días preso porque me dijeron que me estaba llevando un orangután del zoológico y era mi esposa. Y ahí pude comprobar, como ella toma pastillas, no las mías, toma otras, le salen pelos hasta en el culo. Entonces ahí la detienen y pensaban que era el orangután. Pero no, después se dieron cuenta que era mi mujer y bueno, quedé en libertad. Libre de culpa y cargo. ¿Qué acabo de hacer yo? No, que eso están ahí los animales, el zoológico, ¿no? ¿Qué estudia la zoología? Eso, ¿qué estudian? El zoológico, el zoológico, cáncer, géminis, ¿puedes decirnos sol? Escorpio. Escorpio o no escorpio. Escorpio, corpio. ¿Cuándo comenzó el interés de los hombres por los animales? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Allá lejos. No mire para arriba porque no hay nada allá arriba. Adán y Eva, allá en el tiempo, ¿qué habrán hecho? Esa es la pregunta. What is the question? This is the question. What? Why? Because. Adán y Eva estaban allá. ¿Por qué? ¿Por qué Eva se come la manzana? La gran pregunta, la gran incógnita. ¿Por qué? A ver si usted lo sabe. Porque no le pudo comer la banana a Adán. No, esto es un ordinario, un grosero, un maleducado. Eso es lo que se comenta en jajalía. Pero bueno, ahí, de ahí, por supuesto, y ahí se tienen que ir de Miami. No, ¿cómo de Miami? No, ahí es cuando son expulsados del paraíso. Bueno, para mí Miami es el paraíso. Muy bien, muy bien, muy bien. Obviamente, creo que ya responde y quiero mandarle un abrazo al alcalde de Miami. Gracias. Para vos. Para vos. No mira el programa, por eso le mando saludos, sino ni se lo mandaría. Obviamente, ¿no? Bueno, a ver, el interés del hombre por los animales comenzó en la antigüedad. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde cagó el hombre? No. ¿Dónde? ¿Dónde? En Grecia. Ah, los grecios. No, no. Ahí están los grecios. Los grecios ahí. No son los grecios, son los griegos. Los griegos. Los griegos. ¿Quién fue el griego que descubrió numerosas especies? ¿Quién fue? Realmente el nombre no lo tengo, pero seguramente habrá estado bastante al pedo. Rascándose con tapita de cerveza los huevos. Y ahora he estado pensando a ver qué nombre les pongo a estas bestias, ¿no? Porque en ese momento no tenía nombres. Porque ¿quién es el que pone los nombres? Yegua, por ejemplo. ¿Cómo yegua? Yegua. ¿Quién le pone el nombre? Lo inventa el hombre mismo. A los nombres, obviamente. ¿No escuchó usted hablar nunca de Aristóteles? Nunca. Famoso hombre millonario, tenía barcos. No, no, no. Casado con una ex, de un ex presidente, ¿no? Obviamente Aristóteles Zonazzi fue... La tenía toda. Y ustedes saben que billetera mata galán. Por eso usted no engancha nada porque no tiene una moneda partida por la mitad. Y siempre se lo ve solo por la Lincoln Road en roller y con perrito acompañado, obviamente. ¿Cuáles son las ramas de la zoología? Serían las patas porque son animales. Rama sería todo lo que es arbusto, árbol. O sea que serían las patas. Se está expresando mal, profesora, y lo lamento. A la profesora se equivoca, ¿no? Así es. Creo que se está equivocando. Si no, siga, profesora. Señor, ¿de qué se ocupa la paleontología? La paleontología. Todo lo que es útil y todo lo que es para los lontólogos. ¿Cómo? Para los lontólogos, para arreglar las caries, dentaduras que se despegan, caso del señor, y así sucesivamente. Para los lontólogos, así de, ¿para qué? Para los lontólogos, para el calpintelo. Para los lontólogos. No, señor, se ocupa de los restos fósiles. De los restos fósiles, o sea, del doctor. Es un resto fósil ya... Tu falta de respeto. ¿Qué, qué, qué? No, no, espera. Déjeme, déjeme lo a mí. ¿Colombiana? No. No, me parecía que no era colombiana. ¿Y cuál es la diferencia si fuera colombiana, venezolana? Es porque tienen un sabor especial, un olor en la piel. Bueno, pasamos a lo concreto. ¿Qué es la etología? Todo lo que estudia a Samuel Eto'o, un jugador que está en el Inter de Milán. Estuvo también en el Barcelona en un momento. La mesilogía, lo que estudia a Messi. La batistología, estudia a una batistuta. Y así vamos estudiando. Etología estudia a Samuel Eto'. ¿Eto'o no Eto'? Usted no va a parar de decir boludece, ¿no? No, no, yo rindo y obviamente lo estoy haciendo bien, por eso su enojo, porque estoy aprobando y ahí se nota obviamente su enojo. No, profesor. ¿Qué área se ocupa? No le dan un programa de televisión a las nueve de la noche, ¿no? Lo veo un poco. No le dan mucha participación. Me gustaría que le den más. Por eso está tratando de ubicarse en este programa a ver si tengo un escaloncito más arriba. La señorita sí se destaca, le he visto bien, muy bien, doctora. Bueno, profesor, pregúntele. ¿Qué área se ocupa de los tejidos? Las tejedoras. Las tejedoras son las que cosen, cosen y las que tejen, tejen. Así es, ¿no? ¿Vos cosés? Después vamos a coser un randito. ¿Cómo no entendí? ¿Qué? Ella cose. Ah. Pregúntele, profesor. ¿Cuál es la característica? Esto está al error, ¿eh? Esto está al error. Se nota que es la primera grabación. Vamos, vamos. ¿Sabe usted cuál es la característica de los mamíferos? El que mama. No, no. Mamífero es el que tiene mama y el papífero es el que tiene papa. Y el hijífero, el que tiene hijos. Y el netífero, el que tiene nietos. Obviamente. Y el que mama, el que mama, ahí lo tienen. ¿Qué? El mamador número uno del mundo se habrá chupado botella de vino, se habrá mamado. Las veces que lo encuentran remamado. ¿Qué haces, cacho? ¿No lo viste a Romay? Con una liviandad y una... Pero es puro, eso es puro. Porque no le pone, por supuesto, nada que tenga que ver, ¿no? Obviamente. ¿Usted está cambiando la medicación? ¿Está tomando otra pastilla? No, no, cambió la verde por la roja, nada más. Vamos, vamos. Vamos. Profesor, usted... Están ahí que no saben quién pregunta. No importa, ¿sabes? Menos mal que yo tengo la pastilla, obviamente. Déjeme preguntarle. Los animales tienen su origen en el reino de los protestas. ¿Qué me puede decir de eso? Bueno, que todo animal protesta, es protestón. El animal de por sí ya es protestón. Uno ve, va por el África y ve al elefante... Y nadie le hizo nada. Es protestón. El león, lo mirá. La yegua. Andá a tocarle el culo a la yegua a ver si no protesta. Si no toqué atrás de la puerta, pum, me metió un cachetazo. Esos son los protestones, señor. No, y es una religión, por supuesto, todos los que son protestones. No, 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 la religión... Tenemos los judíos, los católicos y los protestones. No, eso sería protestante en todo caso. No, protestantes son ya un grupo grande de protestones que se manifiestan y forman los protestantes. Ahí viene todo el grupo, en forma grupal, obviamente. Con su permiso, señor rector. Es ahora cuando me toca hacer mi pregunta. Se ven que lo actúa, que es lo más lindo. ¿Qué es la locomoción en los animales? ¿Locomoción? Sí. ¿Loco, locomoción? ¿Locomoción? ¿Todos son locos? No. ¿Todos son locos? Locomoción es todo de locura. ¿Qué animal no está loco? Usted está loco. Usted está haciendo dos programas. ¿Está loco? Obviamente. ¿Cómo se reproducen los animales? ¿Sabe usted eso? Sí, si no la ponemos, no. No hay reproducción. Hay que ponerla, hay que ponerla. De todos modos, por ahí es complicado. Sobre todo en el reino animal. Y miren qué bien que lo exprese. Hay especies que son degeneraditas, ¿no? Tenemos el elefante que se clava una cebra, por ejemplo. Y te das cuenta porque a la cebra le quedan los ojos por aquí. Después, yo conocí un burro, un burro que se clavó un yandú. ¿Y qué salió? Un plumero con una cosa. Obviamente. Por eso, hay una degeneración. A usted lo he visto con cada hurraca. Con cada chimpancé últimamente. Que espero que no quede embarazada. Porque puede llegar a salir cualquier, obviamente, cualquier cosa. Y así podemos hacer. Pero el animal, por ejemplo, el reino animal, por ejemplo, las especies se mantienen. Gracias a Dios. Bueno, hablando de especies. Nóbleme una especie en extinción. ¿Qué? Usted. Usted. Usted, como usted, creo que no van a ser nadie más. Gracias a los protestones. A los católicos. Creo que usted es una especie en extinción y el mundo se lo va a agradecer. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es el instinto? Así hablele a los nietos. ¿Qué es el instinto? Intinto. Él se pega solo. Intinto. Intinto. En blanco. En rosado. Intinto. Obviamente el que chupa y lo hace usted. Obviamente. Y creo que respondió. Me merezco un aplauso. Obviamente. Gracias, Marcelo. Marcelo. Otro que instinto. Después del casamiento. Está más flaco, Marcelo. Veo que está tomando, obviamente. Bueno, en vez de un cero le voy a poner un uno por lo de Miami. Vamos. Sí, va a ser. Gracias. Un uno. Ahí está, otra cosa. Bueno, no fui aprobado, pero no importa. Voy a insistir. Ustedes saben que de algo me voy a recibir. Obviamente. Profesora. Encantado. Es muy linda. Gracias. Ya está, suficiente. No, no, no me rete porque esto tiene su ambiente. Tampoco todo es locura. Doctor, ¿abogado? Abogado va a necesitar por lo que está robando la encana. Tania, mamita. Gastar menos y obtener mejor servicio. ¿Cómo es posible? Venga, Ana, sí verá. Cortinas de satén arrugado y cortinas térmicas. Hasta 30 dólares en las tiendas de departamento. 9.99 en Ana. Cualquier tamaño. Somos fans de Ana. ¿Alguna vez encontró a su pareja con otro? Mami. No, tienes que decirle, esto no es lo que parece. Esto no es lo que parece, te lo juro, mi amor. O con otros. ¿Dónde va a dar? Yo te veo calucito. Es just not enough. Muy melo y carlucho en... ¡Qué fuerte! ¡Fellízcame que estoy soñando! De unes a viernes a las 9 de la noche en América TV. Después del 9-11, llama al 4-11. No es solo una frase, es la frase correcta. Un 800-411-PAIN conoce los accidentes de auto. Es lo que hacen. 4-11-PAIN le proveerá un abogado calificado que podría conseguirle hasta 100 mil dólares o más, basado en los hechos. Recuerde la frase. Después del 9-11, llama al 4-11. 1-800-411-PAIN. Accidente de auto, 1-800-411-PAIN. Portavoces, no abogados. Última hora, compre y recargue su celular para Cuba desde aquí. Sigue la gran venta bajo calpa, todo 1 y 2 dólares. Gincio Verones a 3. Envíe su regalo para Cuba desde 1.99 la libra en Iré, Cuba. Al lado de Yo, qué barato. El nombre lo dice todo. Tengo un regalito. Es una cosa muy bonita que te guardo. Cuando tú quieras, me lo dices, te lo muestro. Sé que te va a gustar, sé que te va a gustar, sé que te va a gustar. ¡Bravo! El nuevo Motorola Bravo con sistema Android a solo $49.99. Más que un regalito, es un regalazo para este 14 de febrero. Solo en AT&T. Tengo un regalito. Es una cosa muy bonita que te guardo. Cuando tú quieras, me lo dices, te lo muestro. Sé que te va a gustar. En esos cinco años, hemos construido un noticiero con credibilidad, que aborda la noticia de una forma objetiva. Este es el noticiero, tú lo sabes, que yo siempre he querido hacer, donde la noticia, la información, es la protagonista. Lo que tratamos realmente de hacer es simplemente contar la realidad de una forma independiente y, por supuesto, sin presiones políticas. Cinco años trabajando juntos. Cinco años de Noticias 41. Así es, cinco años con el compromiso del primer día. Informarles con veracidad. Noticias 41 a las 10. Excelencia periodística en América TV. Valor, calidad y un servicio increíble. Anas tiene conjuntos de cama completas con todo lo que ve aquí. Hasta 100 dólares en las tiendas de departamento. $29.99 en Anas. Cualquier tamaño. Conviertese en fan de Anas. Este segmento es presentado por cortesía de Alex Hanna. Son cosas así, ¿me entiendes? Son cosas que uno recuerda y nada más que eso. Pasa. Buenos días, caballeros. Hola, ¿qué tal? ¿Desean tomar algo? Un cafecito. ¿Un café? ¿Un café? ¿Cuatro cafés? Pará, 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 decílo bien. Decílo bien. Un café. Café. Café, yo lo conozco hace años. Le cuesta hacerse entender porque tiene un problemita. No, es un whisky. ¿Puede ser un whisky? ¿Puede ser? Yo no quiero nadar. El gordo nada. ¿Un café y un whisky? Qué linda que sos. Bueno, gracias. Si cobras, avisa. No, no, no. Andá, tranquila. Qué broma de mal gusto. No, 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 no. Estás trabajando. Son piropos. Son piropos. ¿Sabes qué lindo que unas pibas le digan que aunque sea pagando te la querés comer? Escuchame una cosa, son piropos. No, son groserías. Peor vos, peor vos que vas con la plata y todas se niegan a estar con un bofe. Un café. Ya te lo pedí. El cafecito del tarta está ok, ¿eh? Quiero hablar de un tema que me preocupa. Claro. La edad. La edad te mata. La edad te está matando. Un problema porque los viejos, ¿qué pasa? Cuando uno llega a la tercera edad, te empezás a mear encima. Vos te hacés caca encima. No, no, no. Una broma, una broma. Yo sé que no. Es un problema de mal gusto porque uno tiene la que... Porque la gente grande que te escucha se siente mal. No, yo no me lo agarro. Vos te burlás de todo. Vos te burlás de todo. Vos te burlás de... Toma un nudo. Te burlás de la gente grande, te burlás de la chica. No, no me burlo. Yo soy un mal educado. Yo no me burlo, no soy ningún mal educado. Yo fui a la escuela. ¿A qué escuela? A la escuela. ¿A qué escuela? ¿Qué me haces reír? A la escuela. Aparte el tarta. ¿Por qué quedó así? Yo me río con el tarta. ¿Por qué? El tarta ya asumió su problemita. No lo asumió. ¿Vos te asumiste que sos tartamudo? ¿Qué es tartamudo? No, ¿viste? Viste que él no se da cuenta que es tartamudo. ¿Pero qué no se va a dar cuenta? No sé, vos sos tartamudo. No, él no era. ¿Quién le estás hablando? Tarta, 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 para. No quiero recordar el momento en que a vos te sucedió lo que te sucedió y por lo que quedaste así. ¿Qué momento? ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Con el tarta fuimos a pescar. Pargo. ¿Qué? Formosa pesca. ¿Qué fuiste pesca? Que me da ganas de llorar y re... Es una mezcla hay que tener. Y yo, él se pone a nadar, hacía perrito. El whisky para mí. Sí. Gracias, putita, gracias. El cafecito. Es una broma que hacía. No, 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 no estamos jugando nada. Sí, café para vos. Entonces, yo le dije a Tarta, cuidado la lancha, cuidado la lancha. La lancha en que iban a pescar. No, pasó una lancha y lo pasó por encima de Quelán, Quelán, Quelán Chile quedó diciendo. y ahí quedó y le pegó acá en el par y tal se le fue a comando y lo operaron después me mejoré bastante nunca dijiste para qué vinimos cuál es el problema no es el rey para un cachillo bueno, lo voy a estar viendo siempre los chistes de uno sacate ese prepotente que tenés adentro si estás angustiado porque te echó tu novia aguantatela ¿escuchaste gordo? es que es el pastor evangélico no, no, no pero yo lo conozco bien al chancho así que vos te callas vos qué chancho vos qué ofender y ofender porque el chancho no tiene la culpa sino que le da de comer y vos lo vivís alimentando así que contá ¿pero vos te gusta que te digan chancho? hoy no a ver a qué nos llamaste me preocupa la infidelidad de la mujer gran tema qué tema qué tema es es una pelotudero que estás diciendo pero si es más antiguo pero si vienen metiendo los cuerpos así que te caes escucho una cosa escucho una cosa anciano lo va armando sobre la marcha el personaje sí, es pelotudero en vez de involucrarte en vez de ser casado en vez de ser laca de tarta pero no te das cuenta que el tarta lo aprende y además de lo caga no, 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 no te quito a ver pará pará no es que con el tarta nos manejamos nos conocemos de chicos esto recién nace ¿me entendés? desde que yo hablaba desde el corrido nos conocemos él era un Pablito Ruiz chiquito yo me parecía mucho a Cristian Castro ¿te acuerdas? era cri, cri cri, cri azul ¿cuál es el problema? no, la mujer yo la veo más más desinhibida más sin prejuicio y es más desinhibida hoy con la televisión la música la música cambió hoy bailan reggaetón y te ponen el culito y te ponen el culito ¿quiénes se van a desinhibir? si la calentura que te agarra perdona él quiere desarrollar un tema dejado gracias a Tanta porque no me lo dejaba desarrollar bueno, hablen hablen ahora si yo siempre soy el que molesta no, pero trae un tema es que la mujer hoy, eso es lo que me preocupa hace lo que siente le importa tres carajos todo hace lo que ella siente algo lo hace ¿y qué querés que haga? que no haga lo que siente que haga lo que no siente es una cosa loca son pelotudeces son planteos muy tontos ¿de qué querés hablar? pero Jorge ¿qué me llamo Jorge? me llamo Emilio ¿qué me decís Jorge? ¿por qué vos me sacaste? ¿qué personaje se llama Emilio? no, no, te llamas Jorge no, no, me llamo Emilio no, estás muy mirada hacemos Jorge Emilio ya está el Jorge Emilio fue nos quedamos todos contentos Jorge Emilio decime Jorge Emilio pero escucha estás tocando un tema totalmente tonto siempre las mujeres hicieron lo que quisieron entonces toca otro tema ¿qué otro problema te acoge? bueno, justamente el de la infidelidad te divierte no, pasa eso el tarta loco te conté nosotros una vez fuimos a nadar claro bueno, fuimos a nadar y a pescar pero que se conocen de niños y yo le dije guarda la lancha otra vez la lancha me pegó a mí pero el que quedó pelotudo fue él porque a mí no, no, no o sea tú estás olvidando lo que hiciste lo que dijiste no, yo no me acordaba lo repetí para que nos ríamos todos no, no fuera de broma pero él repite para hacerme sentir cómodo a mí repite las cosas y vos te sentís como el culo no, porque yo no te das cuenta que yo lo hago feliz a vos te hace feliz o te jode que te diga tardar a mí me hecha bastante las pelotas y pues yo lo dejiste con la vez pero no, viste porque amigo de toda la vida no, viste el tarta es como mi hermano menor es mayor que yo pero él me cuida si se llevan también para qué me llamas a mí cuando se ven conmigo quedate a dónde yo estoy feliz con el tarta que me llamó él vení carlucho vámonos yo estoy feliz con el tarta ¿quién es el gordo este? amigo mío quedate hablando con el tarta no, no pero no, no no se vaya yo no sabía que no chanta ¿qué es el tarta? te diviertas mucho con el tarta y la lancha la lancha Jorge si vas a traer un amigo trae otro no al gordo este chanta tarta guarda que te lo meo el whisky me hace reír vos es que te conozco hace tanto tiempo pero hoy estuviste graciosísimo siempre trato de hablar en serio yo y yo también te dejo solo nos vemos mañana chau tratá de tratar de mejorar el habla me tenés podrido así te lo digo chau chau chicos la cuenta ¿quién paga? la cuenta bobó 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 la 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 en esta mesa no se puede hablar de lunes a viernes fernando hidalgo quiere quitarte el estrés yo soy un hombre que he hecho rodilla en tierra y digo padre nuestro que estás en el cielo déjate consentir y goza con el show de fernando hidalgo a las 7 en américa tv este conjunto de cama es hermoso me encantan los colores gracias tus accesorios de baño hacen juego perfectamente enanas nos encantan los estilos que hacen juego conjuntos de cama de 8 piezas incluyen rodapié edredón extra grande fundas decorativas euro fundas decorativas y cojines decorativos hasta 200 dólares en la tienda de departamento 69.99 enanas cualquier tamaño y accesorios de baño que hacen juego a partir de 4.99 conviértete en pan de anas después del 9-11 llama el 4-11 no es solo una frase es la frase correcta 1-800-411-PAIN conoce los accidentes de auto es lo que hacen 4-11-PAIN le proveerá un abogado calificado que podría conseguirle hasta 100 mil dólares o más basado en los hechos recuerde la frase después del 9-11 llama el 4-11 1-800-411-PAIN accidente de auto 1-800-411-PAIN portavoces no abogados Juan tu TV es enorme mira ahora todas quieras en nuestro room y ahí mi colección de comedias y yo traigo mis video games hay espacio para todos oye ¿puedo estrenar la nueva sala esta noche? es que tengo un day tendrás que conseguir un abogado y declarar para sacar a Dante de la cárcel ¿quieres casarte conmigo? llegó la hora de tomar decisiones en 7 Pecados mañana a las 4 en América TV última hora compre y recargue su celular para Cuba desde aquí sigue la gran venta bajo carpa todo 1 y 2 dólares 15 overoles a 3 envíe su regalo para Cuba desde 1.99 la libra en IRE, Cuba al lado de yo que barato el nombre lo dice todo música por los abogados portavoz respite un ticket no lo pagues llámame a mí Alexiana accidentes tickets licencia suspendida llámame a mí puedes evitar puntos escuelita e ir a la corte oficinas por todo Miami llámame a mí arrebatados y 7 pecados regalan un crucero por San Valentín anota el pecado del día que saldrá durante la novela llama al día siguiente a arrebatados y tendrás la posibilidad de ser la pareja ganadora arrebatadas pecaminosas y regalando un fantástico crucero están las tardes de América TV llegamos al final de otro capítulo de explosivos espero que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros la semana que viene nos vemos pero antes un regalito este musical estreno de la bala para Miami sonido de metra lucido con mani que se te acabó tu boncha y mulata que se te acabó tu basadera ahora soy yo quien la lleva porque tú no tienes de este peso en la cartera ya me cansé mulatona tú no hay para ahora soy yo el que la lleva a mí me sobra la bala ya me cansé mulatona tú no hay para ahora soy yo el que la lleva a mí me sobra la bala a los tipos son baris a tomar un paris donde está y mani como a con costel como a soy el papi y yo he contado a mi mami una por una me la voy a comer baby please si te quieres y dame un besito que desde este baladero hasta Miami Beach por una carretera y dos son mis maneras como es meta tu sabes ya yo me cansé mulatona tú no hay para ahora soy yo el que la lleva a mí me sobra la bala ya me cansé mulatona tú no hay para ahora soy yo el que la lleva a mí me sobra la bala tú sabes quién soy yo parece que se te olvidó el mensajero que reparte la cintura de la una hasta las dos como que no ya no las tres el que mide la temperatura y decide si clasificó ese soy yo sofocado el mulato que le dice a su amiguita que lo bella no sirvió se canceló se arrebató que loca si aquel que la lleva soy yo si yo la llevo si yo la llevo camina camina pa' quien te conozca el de la bala soy yo camina ahí nada más si yo la llevo si yo la llevo camina oye qué muchachita caprichosa se me encarnó pero decida soy yo camina ya yo me cansé el mulatón no hay para de más está el chiste que venimos con uno de los mejores productores de la isla medra y en miami shandy con frío ahí nada más lucio con mani ahora no pongan miedo este programa es un espacio pagado esta emisora no se responsabiliza por su contenido mejora tu autoestima mejora tu confianza el cambio es ahora imágenes cosmetic center ofrece los mejores tratamientos con la última tecnología para resaltar tu belleza imágenes cosmetic center más de 15 años trabajando en el cuidado de la salud y la belleza imágenes la ciencia de la belleza cirugía de senos tummy talk liposucción aumento de glúteos cirugía de nariz bleflaroplastia rejuvenecimiento facial tratamientos de varices con médico certificado su cuerpo merece un cambio en imágenes cosmetic center encontrará las mejores opciones de tratamiento para lograr la armonía y belleza deseada imágenes siempre adelante con profesionalismo y excelencia médica imágenes la ciencia de la belleza llama ya pregunta por nuestros planes de pago 305-262-3262 305-262-3262 hola y bienvenidos a imágenes todos queremos vernos más guapos atractivos y deseables para nosotros mismos y para los demás por eso si está pensando en regalarse una cirugía o tratamiento estético consulte profesionales especializados imágenes cosmetic center es lograr la armonía de su cuerpo es bienestar es la última tecnología imágenes cosmetic center es la ciencia de la belleza bienvenidos a imágenes cosmetic center hoy contamos con la presencia del doctor reyes y la doctora stover quienes responderán algunas de las inquietudes que nos planteamos sobre las cirugías estéticas acompáñenos imágenes para que luzcas fantásticas el adoptar una forma de vida saludable y un régimen regular de ejercicios es muy importante pero también tiene sus limitaciones en mejorar ciertas áreas del cuerpo específicamente el abdomen desafortunadamente la piel flácida o la relajación del músculo en el área abdominal no se pueden tratar con ejercicio solamente una abdominiplastía también conocida como tummy tuck es un procedimiento para quitar el exceso de piel vamos a conversar con la doctora Stephanie Stover sobre la cirugía de tummy tuck doctora Stover bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros pues gracias y buenas tardes ¿cuáles son los candidatos para la cirugía estética del abdomen? pues los mejores candidatos para una cirugía del abdomen sería una mujer que ha parido también sería una persona hombre o mujer que ha bajado mucho peso que mismo por una dieta lo ha perdido y ahora tiene exceso de piel y que también igual una persona que ha rebajado peso igual que una persona que ha tenido hijos que ya tiene flacidez del abdomen que el músculo está separado entonces esta es una cirugía que reconstruye no solamente la fuerza del abdomen pero también le quita el exceso de la piel ¿y cuáles pueden ser algunas de las causas del exceso de piel en el abdomen? estamos el exceso de peso el embarazo las dos causas más frecuentes son una mujer que subió bastante peso con sus embarazos y perdió el peso pero le quedó la piel que le sobre o igual una persona que perdió o mucho peso o lo perdió muy rápido y quedó la piel colgando hay personas que tienen una piel muy resistente y otras personas aunque no las personas que pueden perder bastante peso y recuperan o personas que pueden aumentar bastante con un embarazo pero recuperan típicamente una piel que es delgada que tiene estría es una piel que no va a recoger y más que todo va a colgar ¿cómo se realiza exactamente una cirugía abdominal? la cirugía uno va primero se hace la consulta porque hay diferentes tipos de la cirugía del abdomen hay una que es la abdominoplastia completa es otra que se llama un mini hay unas personas que de pronto no necesitan aplicatura del muro de la cirugía